Ok, ahora, ustedes son expertos en el ciclo del agua, ¿verdad? Sí. ¿Hay algo que podemos poner en este dictado para que tal vez sea más fuerte? Jesús, ¿tienes una idea? La evaporación es cuando el agua se convierte en gas y sube. Ok, entonces, el agua de la tierra se sube al cielo en la forma de evaporación. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Dime, ¿qué tú cambiarías o añadirías aquí? ¿O agregarías? El agua de la tierra se sube al cielo en la forma de evaporación. Tú me dijiste que evaporación es cuando... Entonces, ¿qué podemos hacer a este párrafo o esta frase? A ver, Yesenia. Entonces, ¿cómo tú lo quieres agregar aquí? ¿Qué debemos hacer con las párrafas?